Y hola que tal amigos, sean bienvenidos a mi programa, esto es un chiste con chincharrito donde vas a reir, vas a gozar, vas a disfrutar, pero aquí en la web, esto se va a formar una mule para con tu pana chincharrito el internacional Y en el capítulo de hoy tenemos chiste de huaquitos, todos sabemos que es una persona huaca o hay personas que lo conocen como gangosos pero son esas personas que hablan así no me ven, pero bueno, resulta que este huaquito era taxista En un día normal, sale relajada de su casa, en su taxi, manejando, esperando un cliente cuando de repente un camión lo choca por detrás y ¡pum! Y el huaquito se baja cabreado del taxi y le reclama al camionero y le dice ¡La muda el nevario! ¡La muda el nevario! Oiga y el camionero se baja y había sido un negro, un rancho, sí, 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 sí Y el negro lo queda viendo y le dice ¡¿Qué es que te pasa?! Y el huaquito asustado le dice ¡La uva la tuve yo! ¡La uva la tuve yo! Oiga, resulta que otro huaquito decide ir a la farmacia a comprar su medicina Él hace la cola, hace la espera, cuando le toca su turno, llega a la farmacia y lo atiende el farmacéutico y le dice ¡Muy buenas tardes señor! ¡¿En qué le puedo ayudar?! El huaquito le dice ¡Véndame una genijuana de juno juno juno! El farmacéutico sorprendido le dice ¡A ver, a ver, por favor repítame que no, no lo entendí! ¡Me vendas una genijuana de juno juno juno! ¡Oh! ¡Oh! El farmacéutico sorprendido, no sabía en qué responder, le decía ¡Señor, lo que pasa es que no le entendí! ¡Por favor repítamelo pero un poco más despacio! ¡Va! Le dice el huaquito ¡Es verdad! ¡Una genijuana de juno 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 juno! El farmacéutico igual no le entendió, pero al farmacéutico se le prendió su voz que se aconoce al lado de él, en un restaurante atendía a un huaquito, decide ir al restaurante y lo llama el huaquito ¡Unaquito, ven acá! ¡Salvame, niario que no le entiende, dicen enterdí! ¡Mira! ¿Qué es lo que quiere? Llega el otro huaquito y le dice ¡A ver, eh! ¡Iuenné! El otro le dice, en realidad una genioana, y el otro... Y el huaquito se fue. El farmacético sorprendido le dice al otro huaquito, oye, ¿y qué quería ese señor? El huaquito le dice, una genioana, y el otro. Oigan, los huaquitos son un caso. Miren, este era un par de huaquitos que trabajaban como electricistas, ¿no? Empezaron a hacer unas instalaciones Entonces un huequito se sube a la escalera A instalar la boquilla para el foco Entonces el otro le dice ¡No, ende! Le decían que no prende Le dice ¡No, ende! Y el otro de arriba le dice ¡Ajú, adú! Y el de abajo le dice ¡Bú! Amigos, si te saqué una sonrisa Regálame tu like Deja tu comentario Comparte el video Y si quieres disfrutar más de mi comedia Puedes visitar mi canal de YouTube como ChinchorritoTV Suscríbete y disfruta de todo el contenido Recuerda que esto fue Un chiste con Chinchorrito ¡Suscríbete y disfruta de todo el contenido!